Ay, ay, ay Ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Báilame rumba, la bala No, no, la bala Báilame rumba, la bala La, la, la Báilame rumba, la bala La, 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 la La bala Báilame rumba, la bala No, no, no Estamos celebrando aquí en el Agustino Lúcete Lúcete, lúcete No disimules Soy el fuego de la soledad Soy el fuego que apino el tambor Soy la musa del amor Soy, si me quieres amar La forma más útil Para hacerte olvidar Báilame rumba, la bala No, no, no La bala Báilame rumba, la bala La, la, la Báilame rumba, la bala La, la, la La bala Báilame rumba, la bala A mover el negocio Elena, a mover el negocio Ay, 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 si yo lo vendiera ya no cantaría A mover las arepas, a mover las arepas Elena Baila me rompa la bala, la bala Baila me rompa la bala, la bala Muevelo, muevelo Ah, 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 ah Lúcete que te están filmando Ah, ah, ah Baila me rompa la bala, la bala Báilame rumba, la bala, la bala No te aguantes, saca todo, saca todo el resentimiento Suéltate, ah, acuérdate Esa chica que pasó, esa chica me vino ilusionada Esa chica que pasó, esa chica me vino el enamorada El enamorada, el enamorada Ilusionada El enamorada, el ilusionada Esa chica que pasó, esa chica me vino el enamorada Ilusionada Esa chica que pasó, esa chica me vino el enamorada El enamorada El enamorada, el ilusionada El enamorada, el ilusionada El enamorada, el enamorada El enamorada, el enamorada El enamorada, el enamorada Esa chinga me pasó, esa chinga me miró Me enamorada, me enamorada Me enamorada, me ilusionada Me enamorada, me ilusionada Me enamorada, me enamorada